¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone, la maldición de la montaña roca negra. Vamos allá, vamos a cargarnos a Lord Victor Nefarius, que será Nefarian. Vamos allá para que nos dé a Cromagus, que está aquí. O sea, para acá. ¿Y Nefarian cuando te lo dan? Aquí, ¿no? Sí, al final. De esto último. Dice que Ragnaros quiere que sepas que él te apoya, pero si yo lo maté, ¿no tendría que estar resentido de narices? Me parece que le da un poco de igual. Que te lo cargaras. En realidad te ayuda. Aún no estoy muerto. Por algún motivo te ayuda. Dice Nefarian, no, Lord Victor Nefarian. Te doy la bienvenida a mi sagrario personal. Que te calles. Está reventando la boca, goleba. Venga, para acá. ¿Uno para uno? Vas a morir. Turno uno. Nada. Oh, el Murloc. Qué buena es ese. Me encanta. ¿Cómo ya? ¿Qué hacía esto? Ah, ya tiene 10. Tiene 10 y además 30 y ya está. Y todos felices. ¿Y esto qué era? Coloca un hechizo aleatorio a casa de tu oponente en tu mano. Muy bien. Esto está bien. No, está bien. Paladín. Te ha abandonado la luz. Joder, ya tiene 10 y además de Paladín. Madre mía, pero ¿cómo empieza con 10 de mana? ¿Estamos tontos? ¡Madre mía! Ragnarok, no me ibas a ayudar. Pues haz algo. Haz algo, mariquita. Parece que necesitas un poco de ayuda. Ah, muy bien. No, no te destruí. Ah, muy bien. Ah, está bien. Está bien. Me acaba de invocar un 6-3 por coste cero. Que más implica si... Ah, muy bien. No, está bien. Este es este. Mierda. Mierda, un chifre de paladín. Madre mía, pero es que tiene 10 de mana, tío. Mana infinito. Mierda. Me hace este. Ah, le cambiaré. Caguen. La venganza será mía. Joder. Ya está. Te lo planta y ya está, ¿eh? O sea, no... Mierda. Bueno, da igual. No iba a matar. Bueno, sí. Mataré a ese. Vale. Bueno, hombre. No sé. No... No demuestra tu habilidad, ¿no? Porque te está dando de esto. Te está dando esto todo el rato. Ahora cambiará, supongo. Ah, mata a ese. Realmente, como te está dando ese todo el rato, pues... ¿A quién la vas a atacar? Madre mía. Pero bueno, está... Está curioso. Que siempre es un esbirro... Ah, un provocar. Un esbirro gratis cada turno. Vale, fuera. Aunque habría que atacarle a él o algo, ¿eh? Porque no lo está haciendo. Que esto esté muy bueno. Está en el... Este... Sí, en el heroico. ¿En serio? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno. ¿Ya? Vale, pues un murloc. Pues para ti. Crucial este. Matos de salud. A todos los demás murlocos. Ah, bueno, pero como es grito de batalla no lo ha hecho. El problema de invocar el murloc es que no hace el grito de batalla. Caca. Mierda. Bueno, tenemos al menos este todavía aquí. No ha muerto el murloc. Si no ha muerto el murloc, podemos ganar. Vale, ahora atacar a este. Y al otro murloc, seguramente. Vale. Si no ha muerto el murloc, esto está ganado, ¿eh? De toda la vida. Vamos a meter este aquí. El provocar, el provocar. ¿Un viento furioso? ¡Oh! Ese está muy bien, ¿eh? No. Si lo quiere hacer que lo haga él. No me beneficia nada. Esta hasta la fecha todavía no la he visto usar su habilidad. De que... Ah, vale. Pues mira. Pues lo voy a ver por primera vez. Toma carta. Madre mía. Ah, se ha cargado a este. Madre mía. No me ha dejado el murloc en paz, ¿sabes? Lo cual está genial. Mira, esto aquí. ¡Oh! Maravilloso. Esto aquí. Otro murloc. ¡Oh! Esa es la buena. O te sale ese. Fuera. Y fuera. Y fuera. Cuando sale el mismo. Esto es buenísimo, tío. Tener estos dos es partida ganada. Porque te obliga a matar a uno y así tienes el otro, ¿sabes? Bueno, esto es muy fácil. Está un poco ridículo. Si te está dando todo el rato este bicho, pues al final le supera, ¿sabes? Le pasas por encima. ¡Hombre! Un coste uno. ¡Ah! Un pirata. Muy bien. Bueno, vamos a... Quitarnos desbirros. Tengo un montón de desbirros, tío. Sí, pues... Ya está. Esto está ganado, ¿no? Solo me ha invocado uno, ¿eh? No puedo invocarme más. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¡Oh, ya! ¡Hasta luego! ¡Ya está! Eres un mierdas. Nefarian. Eres un mierdas. ¡Cacas! Me costó más Cromagus. Pero aún queda uno. El laboratorio secreto. ¡Bien, Cromagus! Bien, es hacioso de clase. Ahora lo sabré. Aún queda el laboratorio secreto. Nos dará Nefarian y a toda esta gente. Pero lo haremos cuando vuelva a tener dinero. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Cacas!